¿Cuál dirías que ha sido la clave para mantener esa expansión constante y exitosa a lo largo de los años? ¿Cuál ha sido esa clave? Las empresas tenemos que reinventarnos, los empresarios tenemos que reinventarnos todos los días. Digamos, el éxito del empresario en Estados Unidos y el éxito de Estados Unidos es que las reglas de juego son claras. Yo puedo ser muy inteligente, pero si no tengo disciplina, es muy difícil. Es muy complicado llegar a donde quiero llegar. Y yo creo que el éxito es la unión de prepararse bien y aprovechar las oportunidades. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Bienvenidos a otro episodio de Sabor a Freedom. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es de esas figuras que no son mediáticas, pero que, les aseguro, habrá visto la marca de su producto. Él es alguien que ha dejado una huella indeleble en el mundo empresarial, no solo aquí en los Estados Unidos, sino a nivel global. Javier Cárdenas es el CEO y presidente de Rhino Equipment, una compañía que ha demostrado ser un gigante en el sector de la construcción y la maquinaria pesada. Con una trayectoria de más de 26 años, Javier ha liderado la expansión de Rhino a más de 80 países, posicionando a la empresa como un referente en la industria de la construcción. Además de su impresionante carrera en el sector privado, Javier también ha sido un actor clave en el ámbito de la política económica y las redes de negocios globales, participando activamente en foros y consejos que buscan el crecimiento económico y la libertad individual. Hoy, Javier nos acompaña para compartir su experiencia, inspirar nuestra comunidad y discutir un poco sobre los retos y oportunidades que enfrenta el mundo empresarial en el actual contexto político. Javier, pues bienvenido a Sabor, a Freedom para mí y para nosotros es un placer que estés con nosotros el día de hoy. Gracias, César. Para mí es un honor estar aquí hoy contigo. Gracias. Javier, antes de ir a las preguntas, me gustaría saber y que le cuentes brevemente a la gente quién es Javier Cárdenas, dónde nació, cómo está la historia de Javier. Gracias, César. Bueno, yo soy colombiano de nacimiento. He vivido más de la mitad de mi vida aquí en Estados Unidos. Bueno, hace muchos años decidí fundar una compañía que se llama Rhino. Hoy estamos ya en más de 80 países. Wow. Hemos tenido éxito, pero éxito con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Cuento con un buen equipo, un equipo maravilloso, porque detrás de todo éxito siempre hay un buen equipo. Javier, antes de entrar en materia, pues yo sí tengo una pregunta que creo que nos interesa muchísimo. Si pudieras tener una escena con un personaje de la historia, de la historia, de nuestra historia, ¿qué personaje sería y qué le preguntarías? ¡Qué buena pregunta! Hay tantas personas, pero yo creo que uno de los personajes que yo quisiera conocer, John Rockefeller. ¡Oh, wow! ¡Fantástico! Sí, creo que para mí ha sido uno de los empresarios que más me han inspirado de la mano con Henry Ford, pero John Rockefeller, por lo que hizo en su momento. Cuando... Los riesgos que tomó, los retos que enfrentó. Sí, los riesgos. ¿Cómo tuvo que reinventarse día a día en un mundo tan difícil y además en un momento que todo era desconocido? Javier, y si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta, ¿cuál hubiera sido esa pregunta que le harías? Si, digamos, tuvieras la oportunidad de haber conocido a Rockefeller, ¿qué pregunta le hubieras hecho? Yo creo que me preguntaría, ¿cómo pudo tener esa visión o cómo proyectó, porque desde que él fundó la Standard Oil Company hasta hoy sigue siendo, si se sumara hoy en cifras, seguiría siendo el empresario más exitoso del mundo? Qué increíble, ¿no? Y si tuvieras que hacer un paralelo o equivalente al día de hoy entre empresarios que admiras actuales similares o compañías que están en este momento avanzando, ¿tienes algún referente o referentes que dicen, me gusta lo que estás haciendo? Me gusta muchísimo hoy, por ejemplo, Elon Musk, con Tesla, con sus otras empresas. Bueno, hay muchos que me inspiran hoy en día. Bill Gates sigue siendo una empresa muy importante. Hay muchas empresas hoy. Así es, Javier, y hablando de fundaciones y de empresas, cuéntanos un poco, por favor, de los inicios de la compañía Rhino. ¿Cómo la fundas? ¿Cómo fueron esos primeros años de la creación? ¿Cómo inicia ese proceso? Porque muchas veces uno cuando ve a los empresarios y habla de los empresarios, pues solamente, a veces se enfoca solamente en el resultado final, pero se olvida del proceso grande que hay para llegar a ese éxito en el que ya se posiciona un producto o un servicio. ¿Cuáles fueron los inicios? ¿Cómo fueron los de Rhino? Bueno, yo vengo de una familia empresaria, una familia muy trabajadora, que estábamos en parte de la industria, de la industria de construcción, de la industria agrícola, lo que llamamos la típica industria tradicional. Y un día se me ocurre fundar Rhino porque veo un espacio en el mercado, lo que llaman un gap en el mercado. Era un reto muy grande, muy importante, porque competir con compañías muy grandes, que son muy fuertes, que llevan 100 años en la industria, era muy complicado. Pero al final, tomé la decisión, tomé el riesgo, y creo que en la vida hay que arriesgarse un poco siempre. Hay que arriesgarse a tomar decisiones, tener un norte claro, un norte fijo, con mucha disciplina, con mucho trabajo. Porque, como tú bien dices, César, llegar a tener éxito, la gente, la mayoría piensa que es éxito. Y yo creo que el éxito es la unión de prepararse bien y aprovechar las oportunidades. Y es algo que hay que hacerlo ver en los jóvenes y, digamos, en las nuevas generaciones. Que no importa donde estés, si tú tienes realmente una convicción clara, vas a llegar donde tienes que llegar. Hay un escritor que se llama Napoleon Hills, que me encanta. Y él analizó muchos de los hombres más exitosos. Y solo hay una palabra que los caracterizó a todos por igual. Suéltanos la palabra. ¿Cuál es? No, dejes en ascuas. La palabra es determinación, decidir hacer las cosas. Decidir hacer las cosas. Y en esa línea, Javier, te quiero preguntar, hablabas del riesgo. ¿En qué punto, cuando uno dice riesgo, es un riesgo, digamos, esporádico, sin pensar? ¿O es un riesgo de alguna manera calculado? ¿O es un riesgo meramente emocional? ¿Lo sentí, lo que le llaman la corazonada y me voy por ahí? ¿O un poquito de corazonada, pero a la vez un poquito de planeación? Yo creo que es una mezcla de todo. Sí, pero en particular es el riesgo de salir de la zona de confort. Porque muchos seres humanos nos gusta estar siempre en la zona de confort. Yo creo que hay que salir de esa zona de confort. Pero principalmente el riesgo es cuando decides hacer, invertir más, crecer de una o de otra forma. Porque, pues, obviamente, todas estas decisiones, hay muchas decisiones que son muy acertadas, pero hay otras que no. Y es parte del aprendizaje. Es parte de decidir crecer, parte de decidir ser empresario. Javier, la compañía tuya, Rhino Equipment, ha crecido enormemente bajo tu liderazgo. ¿Cuál dirías que ha sido la clave para mantener esa expansión constante y exitosa a lo largo de los años? ¿Cuál ha sido esa clave? Porque una cosa es armar un negocio y otra cosa es hacerlo crecer. Y ustedes han crecido ya, van por 80 países, ¿no? Sí. César, yo creo que es el conjunto de muchas cosas. Detrás de un caso de éxito de una empresa hay un equipo con el cual tú puedas contar y que todos, digamos, estemos viendo hacia el mismo lugar. Dos, la disciplina. Yo creo que la disciplina es muy importante y se nos olvida. Hay una frase que dice que la disciplina vence la inteligencia. Yo puedo ser muy inteligente, pero si no tengo disciplina, es muy difícil. Es muy complicado llegar a donde quiero llegar. Bueno, Javier, y antes de seguir con tu, sobre todo tu conversación te ha fascinado, que a mí, en mi opinión, creo que nos estás dando una receta. Yo estoy aquí escribiendo la receta del éxito de Javier. Pero antes de ir a eso, yo lo que voy a decirle a nuestra audiencia, recordarle a nuestra audiencia, es que está viendo y escuchando Sabor a Freedom. Este es un podcast patrocinado por la Iniciativa Libre y les recuerdo que nos puede ver en todas las plataformas de la Iniciativa Libre, Facebook X, Instagram y, bueno, estamos en la página web también de la Iniciativa Libre. Pero si usted no tiene la oportunidad de vernos por alguna razón, nos puede escuchar en todas las plataformas auditivas digitales, desde Spotify, Apple Music, Amazon Music y todas las que se inventen, porque ahí, ahí estaremos todos. Y Javier, hablando de retos, hablando de ideas, de inspiración, también, ¿cómo crees que las políticas del libre mercado y menos regulaciones gubernamentales han influido en el crecimiento de empresas como la de Rhino Equipment? Digamos, el éxito del empresario en Estados Unidos y el éxito de Estados Unidos es que las reglas de juego son claras. Tú sabes hacia dónde van las políticas, hay políticas de Estado, más que políticas personales, como las vemos en algunos países de Latinoamérica. Hay políticas de Estado. Entonces, las políticas de Estado son importantes, viéndolas desde el punto de vista empresarial, porque sabes hacia dónde va el país, está claro. Ciertas regulaciones nos afectan, ciertas regulaciones nos ayudan, pero es parte de, las empresas tenemos que reinventarnos, los empresarios tenemos que reinventarnos todos los días, porque si no, pues vemos casos de muchas marcas muy famosas que hoy ya no están, y ha sido por falta de reinventarse. Entonces, yo creo que tienen sus más, sus menos, pero al final Estados Unidos tiene una estructura legal muy clara para los empresarios. Javier, y hablando de estructuras legales, estructuras de reglas gubernamentales, ¿ves que se carece de eso, por ejemplo, en Latinoamérica, en los países, por lo menos de donde venimos nosotros, se enfrentan estos retos en otros países, o digamos, es más difícil encontrar esa estabilidad en reglas políticas en otros países? Entonces, el tema con Latinoamérica es la falta de seguridad jurídica, que te cambien las reglas de juego. Por eso es que tú ves que todos los capitales salen a otros países, lamentablemente, porque dependiendo del gobierno de turno, hay políticas que te ayudan, o hay políticas, digamos, que realmente y económicamente ayudan al país para que crezca. Pero, lamentablemente, en muchos países esas políticas cambian con el presidente de turno o el gobierno de turno. Y, lamentablemente, en los últimos años hemos visto un deterioro en Latinoamérica fuertísimo, fuertísimo, social, económicamente y en todos los aspectos. Entonces, eso afecta muchísimo y esa falta de seguridad jurídica es muy grave. Lo que sí tiene Estados Unidos, Estados Unidos tiene seguridad jurídica. Javier, hablando de eso, este año hay elecciones en los Estados Unidos. Ese candidato que llega a ser presidente de los Estados Unidos, ¿cuál debe ser la visión que debe tener, y sobre todo el apoyo y la visión, para, de alguna manera, ayudar a que los empresarios, o de alguna manera no, ayudar a que los empresarios sigan generando empleo y riqueza, pues, al final del día para toda la sociedad? ¿Cuáles son esos, digamos, puntos importantes que debe traer ese nuevo líder de los Estados Unidos? Bueno, desde mi punto de vista, muy importante seguir apoyando a las empresas de Estados Unidos de una u otra forma, lo hace muy bien. El tema de sumir los impuestos, me parece que es falta de creatividad del político de turno, de la orilla que sea, porque subir los impuestos es una forma de mostrar su impotencia. De hecho, las economías que más crecen y que más rápidamente se oxigenan son aquellas que no tienen muchos impuestos, que sí tienen impuestos, pero que al final hacen que las reglas sean más fáciles para las empresas, para que estas empresas a la vez son las que generan riqueza, son las que generan bienestar, son las que generan empleo. Bueno, y en el contexto actual, Javier, donde hay este debate político acerca del proteccionismo, por un lado, la globalización, por el otro lado, ¿cómo ves el papel de las empresas en defender principios conservadores como la libertad de mercado? Muy importante, hay que defender la libertad de mercado, pero también los países, y tienen que ser políticas de Estado, defender, digamos, la producción en cada país, producción local, y adicionalmente hay un tema que yo siempre hablo del near-shoring. ¿Por qué? Porque no podemos depender de un solo mercado. Y eso me parece a mí también terrible que en una nación nos volvamos codependientes únicamente y exclusivamente de otro país para un producto específico y sobre todo cuando son productos tan necesarios como la energía y como los alimentos, ¿no? Correcto. Yo creo que el tema libre mercado está muy bien, pero teniendo mucha atención y mucho cuidado con el monopolio. El monopolio yo creo que a nivel industrial, a nivel gubernamental, es muy importante controlarlo porque eso puede generar problemas sociales porque al final se ve en un problema social. ¿Qué le hace feliz a Javier? A mí qué me hace feliz, me hacen feliz muchas cosas, ir a mi oficina todos los días, lo que hago me encanta, siento que hace muchos años vivo vacaciones en mi empresa, porque me encanta, me fascina lo que hago, mi familia, bueno, muchas cosas, el deporte. ¿Tienes algún hobby? Sí, tengo algunos, correr, jugar tenis, juego golf, algo de todo en poco. Ok. Y en una vida tan acelerada y de tantos viajes y de tantas decisiones que tienes que tomar tan rápido, ¿cómo haces para balancear la vida profesional y la vida personal? Yo creo que es como todo, ¿no? Más que cantidad, es calidad de tiempo para cada actividad, sea familiar o sea empresarial. Sí, hay que, yo creo que... Es que yo creo que ese es el balance, decirlo es fácil. Sí. A veces nos toca trabajar mucho para lograr eso. Para llegar a ese punto que pareciera que es fácil, pero toca que tomar decisiones de qué es realmente importante, ¿no, Javier? Total, total. En la agenda diaria no tenemos sino 24 horas y a veces hay que cubrir un montón, un montón de cosas. Algo importante también y como parte del proyecto de Sabor a Freedom es continuar inspirando a nuestra comunidad acerca de que el sueño americano es posible, se puede lograr, puede lograr sus metas, sus sueños, pero también nos gusta inspirar a toda nuestra audiencia joven. ¿Y cuál sería ese consejo que le darías basado en tu experiencia? Pues esa audiencia joven, pero también la audiencia que tiene deseos de abrir una empresa, que quiere crear algo y a veces se siente desanimado, dice esto está muy difícil, no lo voy a lograr, o el que lo logra es porque Pepito Pérez le ayudó o algo así. En sí, ¿cuál sería ese consejo para esos jóvenes y para la gente que quiere emprender? Bueno, César, yo creo que es algo muy importante la pregunta que tú haces porque yo recomiendo y aconsejo siempre a los jóvenes, a mis hijos que nunca pierdan sus sueños, que lo que hagan lo hagan bien, que lo hagan con amor, con pasión. Yo creo que esa es la clave del éxito y la disciplina, mucha disciplina. Yo creo que la disciplina es lo que realmente nos lleva a cumplir nuestros objetivos porque yo puedo tener muchos sueños, yo puedo querer hacer muchas cosas, pero si no tengo disciplina, si no tengo esa determinación en hacer las cosas con disciplina, es muy complicado, es muy difícil y saber que no va a ser fácil, que siempre hay que luchar, que detrás de muchos hombres de negocios, en este caso me siento muy afortunado y muy privilegiado que me ha ido bien, sé que también es por mucho trabajo, porque mi camino no ha sido fácil, ser empresa y más en la industria que estoy yo, es de pocos y mis competidores son muy, muy grandes, muy grandes, pero es decidir hacerlo, punto, no hay que tener miedo. Javier, ¿qué sientes cuando hay gobernantes que demonizan al empresario y le dicen a la sociedad, no, es que usted está así porque el empresario ha tomado estas decisiones y entonces oprime a esa parte del pueblo y esa narrativa que a veces divide y que también desanima a la gente de crear empresa o que convierte en una especie de ángel negativo al que está creando el derecho de trabajo? ¿Qué siente el empresario, un empresario tan exitoso y que crea muchísimas fuentes de trabajo como Javier? Yo, mira, yo cada vez que escucho a un político, a un presidente, no puedo decir que líder, porque para mí líder es el que inspira, el que ayuda a que su nación esté mejor. Digo un presidente porque lamentablemente vemos presidentes en Latinoamérica nefastos, lamentablemente. Siento mucha tristeza por la ingenuidad de aquellos que votaron, porque votaron de buena fe. Yo parto del principio de la buena fe de la gente. Votaron de buena fe y veo que al final lo que están buscando es tener el control de todo. Ser rico ellos e igualdad, siempre hablan de igualdad, pero la igualdad es pobreza para todos y lo vemos en casos o en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, lamentablemente, donde hoy en día vemos que más de 7 millones de personas han salido de estos países por la falta de oportunidades, por la opresión, por la persecución política, pero no se han ido porque se han tenido que ir. Yo creo que para cualquiera que está en el exilio, porque hay muchos latinoamericanos en Estados Unidos en el exilio, pues es triste tener que dejar sus países. Entonces, es muy triste y yo creo que hay que seguir trabajando desde Estados Unidos y nosotros los empresarios, personas como tú, César, y con esas iniciativas de libertad, de que realmente se respete la propiedad privada, el derecho de Estado, es muy, muy importante. Le recuerdo a nuestra audiencia que usted está escuchando y viendo Sabor a Freedom. Este es un podcast patrocinado por la Iniciativa Libre y si Javier me lo permite, pues yo creo que tomé unos apuntes de esta fascinante conversación y tú me vas a decir si esta es una buena receta, si es la receta de Javier al éxito o si le agregamos algo más. A ver, yo tengo aquí, uno, tomar riesgos. No, no tener miedo a tomar riesgos. Primera, primer apunte, oiga, y usted va a encontrar esta receta. Usted va a encontrar esta receta aquí en este episodio, abajo en los comentarios y también en todas partes va a encontrar la receta del éxito de Javier Cárdenas. Y es gratuita. Gratuita, tomar riesgos. Ahora, determinación, ese es el número dos, no estar determinado. Vamos a hacer lo que vaya a hacer, hágalo, ¿no? No se ponga ahí a pensar si lo va a hacer o no, hágalo. Si está seguro, hágalo. Y luego, armarse de un equipo de trabajo. ¿Qué puede ser? Para empezar, la familia. El equipo de apoyo, la familia. Yo creo que un equipo de trabajo que le ayude en esos primeros momentos de arrancar una empresa. Cuarto, disciplina. Me encantó tu frase. Disciplina, la disciplina vence la inteligencia. Esa frase es demoledora, es fantástica, ¿no? Si tú tienes mucha inteligencia, pues estás ahí echado en el sofá, viejo, las cosas no van a funcionar. Hay que echarle ganita, hay que pararse. Hay que pararse a las 5.30 de la mañana. Todos los días hay que levantarse con ganas a lograr lo que uno quiera lograr. Y el otro punto que tengo aquí, y esto también corresponde mucho a uno como ser humano, y es que gobierno con reglas claras. ¿Y cómo se tiene un gobierno con reglas claras? ¿Estás votando por los oficiales o eligiendo políticos que realmente entiendan las necesidades que tiene uno como persona, que lo dejen tranquilito y que permitan que uno con esas iniciativas empresariales pueda crecer? O si uno es un empleado, el empresario pueda seguir generando esa fuente de empleo que al final del día le beneficia a uno y a la familia. ¿Estás de acuerdo con eso y le agregaríamos algo más? Totalmente de acuerdo contigo. Mi querido Javier, para mí ha sido un placer que nos acompañes el día de hoy aquí en Sabor a Freedom. Esta es tu casa, este es tu espacio. Gracias por compartir tu historia de éxito que tanto necesita nuestra comunidad escuchar esas historias de éxito tan fascinantes. No, gracias a ti, César. Muy agradecido. Para mí es un honor y la verdad, ojalá este programa inspire a muchos. Voy a estar muy feliz de muchas personas que se inspiren. Sí se puede. Gracias, Javier. Y con esto, mis queridos amigos, concluimos este episodio de Sabor a Freedom. Y usted sabe que puede escucharnos en todas las plataformas digitales, Spotify, Amazon Music, Apple Music, pero también nos puede ver aquí en YouTube o nos puede ver en las diferentes plataformas de la Iniciativa Libre, desde Facebook, Instagram o también en nuestra página web. Yo soy César Grajales y para mí siempre, siempre es un placer traerle grandes invitados. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, at Libre Initiative. Instagram, at WeAreLibre. O visítenos en LaIniciativaLibre.org O visítenos en LaIniciativa Libre.